¿Qué es el método POSE? 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 Se hace todo a través de la boca, es un procedimiento poco invasivo, puede durar aproximadamente unos 60-90 minutos máximo y luego precesa unas horas de recuperación y de control en una unidad de control hospitalaria y el paciente en el mismo día incluso puede estar de alta en casa. ¿Qué es el método POSE? ¿Qué es el método POSE? Esto no solamente se haga de forma gradual en el tiempo sino que se mantenga en el tiempo y que tenga los resultados que estamos buscando. Es un procedimiento que se hace en España desde el año 2010. Se llevan muchos procedimientos ya realizados en España, como unos 6.000 casos o así, con muy poca incidencia de complicaciones. Es una técnica muy segura. Y nosotros en Ginosalud Ciudad Real lo venimos realizando desde hace aproximadamente un año, año y medio. Y los procedimientos que hemos realizado han tenido un éxito y unos resultados muy satisfactorios.